hola amigos como estan espero que se encuentren super bien antes de comenzar con el video antes de hablar de todo les invito a suscribirte a las personas que no estan suscritos hoy ya estamos con todo regresamos con todo para grabar videos lo que pasa es que el celular ya se malabro mejor dicho ahora vamos a intentar sacar este video con esto y vamos a intentar no a seguir el mismo ritmo pero espero que nos apoyen nada mas viendo los anuncios no ahora si amigos vamos a empezar como pueden ver el francés esta que se desarrolla bien como pueden observar aqui tengo el francés que mas me gusta se recuerdan el que tiene una forma de mono es este el que esta aqui le voy a acercar esperense como pueden ver este es el francés este es el francés que ya esta mas grande que todos es como una bolita es como una pelota no se si se pueden dar cuenta el otro le sigue la hembrita la francesa hembrita es esto ya nos podemos dar cuenta que es hembrita y esto es gallitos esos son los que mas son desarrollados ahorita luego le siguen los cop500 o los pollitos de engorde que son los blanquitos que estan aqui y que estan aqui esos le siguen luego estan este las criollas las criollas tambien ya estan que se desarrollan al completo como pueden ver el de alla esa criolla ya esta ya casi mas o menos grandecito y otra cosa es que otra cosa todo todo amigos es que ya estan casi emplumando al 100% no se dan cuenta este experimento hemos empezado cuando los pollitos estaban pequeños no casi no tenian plumas todavia recien no como por ejemplo aqui este 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 carioca que es una criolla tambien recien esta que sale la pluma por completo pero habian llegado no si habian llegado como ahi osea sin plumitas no como solo como pelusa y vamos y ahorita ya este ya estan grandes no y otra cosa amigos es que ninguno se ha muerto osea todos tambien todos estan al 100% claro no se les esta dando su vitamina correspondiente no para la gripe se le da este algunas pastillas de vez en cuando y otros dias se le da el complejo b no el complejo b es bastante bien para ellos en sus primeros meses bueno el primer mes nada mas no van a ver amigos que una vez que unos 15 dias mas si todos viven ya no van a morir por lo menos por enfermedad hasta ahorita como no se ha muerto ninguno vamos todo bien y justamente lo que tenemos que hacer es prevenir no prevenir para que ya mas adelante llegue hasta el primer mes ya no se van a morir ningunos no el que me gusta 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 me gusta mucho mucho es este este gordito que esta aca a ver la pelotita y mientras tanto amigos la pelota les invita a suscribirse suscribense pendejo suscribense espero que nos apoyen bien en un anuncio bye bye